Hola amigos, yo soy Mayo Fragrances Hola amigos y amigas, vamos a empezar este video rápidamente Un nuevo video, una nueva fragancia Fui a la tienda de Hallister y me encontré con otras nuevas fragancias Son cuatro nuevas fragancias que voy a tratar de comprar cada una de ellas Para ver que tal están estas fragancias Como ustedes saben, las fragancias de Hallister siempre, siempre son muy buenas Bueno, vamos a empezar con Hallister número 2 Esta es la fragancia número 2 Una fragancia muy chiquita, es una onza, pero es cítrica y olor a madera Una fragancia muy, muy chingona Tiene una duración de 6 a 8 horas o hasta mucho más en tu ropa, en tus suéteres Pero es una fragancia sexy, chingona y barata Una onza a $20, esta la vende allí en Hallister La puedes comprar también en las tiendas de Hallister en el internet Y también si vas a la tienda está a $19, $20 por ahí Pero es una fragancia muy, muy chingona Son cuatro nuevas fragancias que sacó Hallister de una onza Y muy buena esta fragancia que es Hallister 2 Es un nuevo video, nueva fragancia Vamos a decir que voy a tratar de comprar cada una de ellas Son cuatro, como dije, nuevas Esta es la número 2 La compré luego porque dice que es cítrica Y a mí me gusta todo lo cítrico de las fragancias Pero esta es una nueva fragancia amigos Para todos ustedes que están en las secundarias Buena, buena para conquistar Y la puedes cargar contigo donde sea también una botella chiquitita Pero tiene ese poder chingón, esa estela chingona, chingona Bueno amigos, esta es la fragancia de hoy Ahí dejen sus comentarios Si ustedes ya la consiguieron y la tienen Ahí me gustaría saber qué piensan de ella Esta es la fragancia de Hallister Esta es la número 2 Saludos para todos Y disfruten su fin de semana Hoy que es viernes Saludos para todos Cuídense mucho Y aquí estamos muy pronto con nuevas fragancias La unión de concentrated en las fragancias Nada al estaba en el aquello Y aquí está en la noche Que las hagancias Que las hagancias O tiempo